He visto un par de veces como algunas personas rentan un equipo competitivo pero no saben cómo se usa y terminan perdiendo varias partidas, lo cual genera frustración, ya que han visto como otras personas lo usan y ganan con él. No se preocupen, yo he estado en situaciones similares. Conocer los principales arquetipos que existen en Pokémon puede ayudarte bastante a saber cómo debe ser usado un equipo apropiadamente, incluso puede ser útil para armar tus propios equipos y reconocer la estructura de los equipos a los que nos enfrentamos. Pero bien, ¿qué es un arquetipo? Dentro de lo que nos concierne el día de hoy, un arquetipo es cómo categorizamos un equipo por su composición, nivel de poder y estrategia. Podemos ver dos equipos diferentes, pero con el mismo núcleo y la misma estrategia, de ahí que se identifiquen patrones y se nombren diferentes arquetipos. Conociendo los arquetipos principales, existe la posibilidad de identificar qué es lo que nuestro oponente va a tratar de hacer al ver su equipo antes de iniciar un combate. En este video no solo veremos cuáles son los elementos que definen algunos arquetipos, sino sus fortalezas y debilidades. Pero ya no los hago esperar más. Iniciemos con esto. Este es uno de mis arquetipos favoritos. El hiperofensivo. Como su nombre lo dice, son equipos destinados a causar el mayor daño posible. Se componen de Pokémon con buena velocidad que son muy agresivos e invierten todo lo que puedan en generar destrucción. El objetivo de un equipo hiperofensivo es ganar el combate lo antes posible dando golpes tan fuertes que te desinstalen el juego, así como generar presión en el rival para limitar sus jugadas. Algunas personas creen, erróneamente, que este tipo de equipos se juegan solos, y solo se debe apretar el botón A para ganar. Pero en la realidad los equipos hiperofensivos necesitan de predicción y saber la posición en la que se encuentran, para así saber cuándo subir estadísticas, cuándo atacar o cuándo sacrificar a algún miembro del equipo. Pokémon que son muy buenos en este arquetipo son Urshifu y Cinderace, por ejemplo. Tienen excelentes capacidades ofensivas que los hacen muy opresivos y limitan las respuestas que uno pueda tener para contrarrestarlos. Por el otro lado, Pokémon con buen poder pero muy lentos como Staka Taka no son viables. La idea es pegar antes que nadie. Movimientos que aumentan las características son buenos también. Ejemplo de estos son Danza Espada, Danza Dragón y Maquinación. Los movimientos ofensivos también son importantes. Casi siempre se debe optar por la opción más poderosa disponible. Tomemos como ejemplo al buen Jaulucha. Tiene acceso a plancha corporal, pero en un equipo destinado al poder absoluto, patada, salto alta es la opción a elegir. Es un poquito más riesgoso de usar, pero nos ayudará a generar más daño inmediato e incluso lograr debilitar objetivos que plancha corporal no podría. Para los objetos aplica lo mismo. La vida, esfera, las gafas de elección, la cinta de elección, etc. son algunos de los objetos predilectos, ya que aumentan mucho más nuestro poder destructivo al instante. Todo suena muy bien, pero este arquetipo tiene un par de debilidades. Depende mucho de tener un buen comienzo. El Pokémon con el que decidas iniciar es muy importante, sobre todo en combates dobles, donde una mala elección de Pokémon puede significar tu perdición. Igual de importante es reconocer que estos equipos no invierten nada en defensas. Por lo tanto, es más difícil que puedan realizar cambios óptimos y dependan más de la predicción. En muchas ocasiones, será obligatorio sacrificar algún miembro del equipo para poder tener un cambio limpio. Esto es algo que se puede explotar si luchamos contra uno de estos equipos. Sin embargo, también puede ser que se opten por opciones como ida y vuelta, para tener mayor control de los cambios y explotar esta debilidad sea más difícil. Ok, ¿dónde son buenos estos equipos? Casi en cualquier formato son viables, tanto en combates dobles como individuales. En el formato oficial VGC, los combates se pueden decidir en el turno 1 o 2, por la naturaleza de dicho formato y del arquetipo. También en VGC puede ser que encuentres a muchos Pokémon ofensivos junto a alguno de soporte como Indidi, que ayuda a redireccionar, y además tiene refuerzo para incrementar el poder del compañero. Muy bien, este tipo de equipo es uno muy molesto. El infame Stull o Desgaste es todo lo contrario a un equipo hiperofensivo. Invierte todos sus recursos en defender y casi nada en ataque. Por obvias razones, los mejores miembros de un equipo de Stull son Pokémon con buenas defensas. El objetivo es ganar haciendo que tu rival entre en la locura eterna, mediante el desgaste excesivo. Y es que estos equipos suelen provocar combates muy largos. Desgastar a tu oponente requiere de generar control del combate en todo momento. Los cambios son muy importantes. Por suerte, las enormes defensas de los miembros de este arquetipo pueden hacer múltiples cambios sin tantas preocupaciones. Pokémon como Chansey y Toxapex son excelentes para parar de golpe al oponente. Tienen formas de desgaste indirecto con Tóxico y forma consistente de recuperar salud con amortiguador y recuperación. Además, que Toxapex recupera salud al cambio gracias a su habilidad. Ferrotron es una opción viable pero no ideal, ya que no tiene formas consistentes de recuperar salud y ser duradero. Claro, tiene drenadoras, pero estas pueden ser inmunizadas por el tipo planta, y la salud recuperada en caso de conectar con el objetivo, no es tan considerable. Movimientos como Tóxico, Trampa rocas, protección, recuperación, etc. son perfectos para el arquetipo, lo mismo para cualquier habilidad que ayude a curar problemas de estado o salud. Los objetos predilectos son los restos, el mineral evolutivo para Chansey o cualquiera que ayude a recuperar salud como el Lodo Negro para Toxapex. La muda concha es un objeto muy específico pero evita que Skarmory queda atrapado por Magneson. Y bien, ¿cómo se gana contra estos equipos? Ya que el desgaste depende mucho de movimientos de estado, Pokémon con Mofa son muy buenas opciones, interrumpe la mayoría de estrategias de desgaste. Los problemas de estado como el envenenamiento y la quemadura ponen un cronómetro en los Pokémon defensivos, pero es bueno tener en cuenta que los equipos de Stahl están preparados para esto. Chansey cura problemas de estado al cambio y Toxapex es inmune al tóxico. Ya que estos equipos hacen muchos cambios, podemos usarlo a nuestro beneficio y predecir alguno para realizar un ataque super efectivo a lo que salga, o aprovechar para subir nuestras estadísticas con Danza Espada, por ejemplo. Pero de nuevo, también están preparados para esto. Quaxire es muy defensivo e ignora cambios de las estadísticas, hay que tener eso en cuenta. Posiblemente la forma más efectiva de acabar con el desgaste es con los llamados Rompedesgaste o Stahl Breakers en inglés. Son Pokémon especializados en aniquilar o interrumpir las jugadas de desgaste, por ejemplo, Reuniclus. Es defensivo, tiene paz mental, recuperación y muro mágico de habilidad para ignorar todo el daño indirecto que nos quieran lanzar. Gliscor es otra opción, recupera salud al estar envenenado y tiene acceso a desarme para quitar los objetos de cosas como Chansey, lo cual es muy valioso. ¿Y dónde son buenos estos equipos? En combates individuales 6 contra 6. Ahí todos los miembros están disponibles y la sinergia está al máximo. Es mucho más fácil generar control en este tipo de combates. Para nada los recomendaría en dobles, especialmente en BGC. Es más fácil concentrar tus fuerzas ahí para ir acabando con los Pokémon de desgaste antes de que puedan hacer algo, sobre todo con el Dynamax disponible. ¿Pero acaso no hay un intermedio? ¡Claro que sí! El arquetipo de balance es el más popular para los jugadores que apenas empiezan en el mundo competitivo. Es intuitivo y más fácil de comprender. Como su nombre lo sugiere, es una composición de Pokémon defensivos tanto ofensivos. Pokémon murallas sin mucho poder ofensivo conviven con Pokémon agresivos sin muchas defensas. La clave del éxito del equipo de balance es la sinergia. Encontrar un equilibrio que te permita realizar cambios seguros sin perder poder. Una fórmula básica que te puede ayudar a construir un equipo de este estilo es considerar dos Pokémon atacantes físicos, dos especiales, una muralla física y una muralla especial. No es una regla, pero puede ayudarte a comprender mejor cómo se arman estos equipos. Con esto dicho, se debe buscar buen equilibrio entre Pokémon como Chansey y Kartana. Ver que todos los miembros de tu equipo tengan una buena sinergia entre ellos. No quieres tener muchas debilidades a un solo tipo, algo que se busca en cualquier equipo, pero es especialmente importante en balance, ya que es la idea principal. Tener murallas que protejan a los atacantes y atacantes que golpeen a las amenazas de las murallas. Los movimientos deben coincidir con el rol de cada miembro del equipo. Recuperación para Toxapex es ideal porque será nuestra muralla y Pokémon de desgaste. Si llevamos a Kartana será bueno tener coberturas si los haremos como limpiador. Los objetos ideales para el arquetipo son muy diversos, todo depende de los Pokémon que llevemos, restos para las murallas y vidasfera para algún barredor, banda de elección para el rompe murallas, etc. Los equipos de balance son, en mi opinión, los mejores para que los principiantes inicien. Así, se familiarizan con los roles de cada Pokémon y son intuitivos de usar. Bajo las manos correctas pueden ser muy consistentes, sin embargo tienen un problema. El mismo balance del equipo puede jugarnos en contra. Digamos que tu rival te aniquiló a tus atacantes especiales, esto hará que su propia muralla especial sea un dolor de cabeza para ti, o digamos que te elimina a todos tus atacantes. Te vas a quedar con Pokémon de soporte que no pueden ejercer presión ofensiva, por el contrario te pueden aniquilar a tu muralla física y dejarte expuesto a un barredor físico. Es muy importante considerar esto, tu equipo funciona bien con los 6 miembros del equipo, si pierden a alguien importante te será difícil remontar, es posible que tu oponente sepa esto, así que hay que impedirlo a toda costa. Otro detalle es que al estar limitado en atacantes es un poco complicado cubrir con todas las opciones a las que nos enfrentemos, por eso recomiendo conocer qué es lo que la gente está jugando para darle prioridad a esos Pokémon. Finalmente los equipos de balance son muy buenos en casi cualquier formato, pero en BGC no podemos contar con los 6 Pokémon en combate, solo elegimos 4, así que si llevamos una combinación de muralla, soporte y atacantes más o menos equitativa, hay que crear núcleos en nuestro equipo, combinaciones que funcionen bien con solo 4 miembros. Si armas un equipo que solo funcione con los 6 miembros te las vas a ver mal en BGC, pues siempre notarás que le falta una pieza a tu equipo. Estos son otros de mis equipos favoritos, los ofensivos corpulentos, mejor conocidos por su nombre en inglés, Bulky Offense. Se componen de Pokémon resistentes y que pueden pegar muy bien, es uno de los arquetipos más exitosos de la historia competitiva de Pokémon. Muchos lo suelen confundir con los de balance, es un error común, no se angustien si ustedes han caído en eso. Se encuentran entre hiperofensivo y balance en la escala de poder. La gran diferencia entre estos dos es que sí invierten en defensas a diferencia del hiperofensivo, pero no al nivel de balance. Los Bulky Offense no tienen murallas pasivas que solo desgastan, sino Pokémon que sí pueden agredir directamente. Por ejemplo, Rotom es bueno en este tipo de equipos, tiene buena combinación de tipos, buenas defensas, coberturas aceptables e incluso formas de incrementar su poder con maquinación. Pokémon que son buenos en hiperofensivo pueden ser viables en Bulky Offense, pero la forma en la que se juegan son diferentes. Por ejemplo, tomemos a Landorus. En un equipo muy agresivo puede ir sin defensas con máxima velocidad y la banda elección para mayor poder. Así, sirve de rompe murallas y cumple su rol de ser una amenaza en todo momento. Sin embargo, la Andorus en Bulky Offense podría ser una variante con el chaleco asalto, por ejemplo. Así tenemos espacio para ida y vuelta, más coberturas y resistimos más. Y aún así, no estamos sacrificando tanto poder. Otra diferencia con los hiperofensivos son las sinergias. Aquí tenemos más cambios seguros y sacrificar Pokémon para cambios limpios no es una prioridad. Buen ejemplo de esto son Hitron y el ya mencionado Landorus. Hitron resiste bien los ataques de hielo dirigidos a Landorus y Landorus inmuniza los ataques tierra. A su vez, Hitron absorbe los posibles fuegofatuos que vayan dirigidos a Landorus. Ambos Pokémon tienen buenas defensas y además pegan muy bien. Si son observadores, notarán que en el ejemplo anterior estamos teniendo una notoria debilidad al tipo agua. Es ahí donde consideramos algo como Rotom lavado para resistir dichos ataques. De hecho, Rotom tiene volteocambio que pega y cambia por otro miembro, algo que viene de maravilla con ida y vuelta de Landorus. Así es como se arma un equipo Bulky Offense. La razón del éxito de estos equipos es que cualquier cosa que salga tendrá oportunidades de meternos un buen golpe y a su vez resistir muy bien. Si te debilitan algunos miembros del equipo, te encuentras en menos desventaja que en uno de balance. Aún tendrás herramientas para jugar a la ofensiva y a la defensiva. Los objetos y movimientos predilectos son aquellos que amplíen nuestras opciones de combate. No pegamos tan fuerte como en un hiperofensivo, así que tener coberturas es muy bueno. Por eso, el chaleco asalto es buena opción así como la tradicional vidásfera. Las gafas elección y la banda elección ayudan a golpear más fuerte, pero debes tener en cuenta que esto te está bloqueando en un solo movimiento. Parcialmente estás perdiendo coberturas con esto, aunque es cierto que pueden ser buenas opciones para usarse con ida y vuelta o volteocambio. Bulky Offense es un arquetipo muy consistente y tiene pocas debilidades naturales. Por lo tanto, para ganar contra este, la mejor estrategia es jugar bien o esperar que el oponente cometa errores. El desgaste también puede ser una opción para acabar con este, si es que el rival no tiene Pokémon que puedan tratar a cosas como Chansey. Ya que no tiene el poder de un equipo hiperofensivo, podemos sacar provecho de ello para bloquearlo con murallas muy molestas. Obviamente esto funciona si el oponente carece de opciones con mofa o específicas para romper el desgaste. Otra opción es el daño indirecto. Ya que a este tipo de equipos les gusta hacer cambios relativamente seguidos, podemos castigar esto con trampas en el campo, o bien usar tóxico consecutivamente para que cualquier cosa que salga reciba el envenenamiento. Eso sí, no es una estrategia infalible. Recuerden que Bulky Offense puede llevar algo de soporte como mofa o campana cura. Y sí, el arquetipo es muy bueno en combates dobles e individuales, es muy consistente y si han empezado con algo de balance para familiarizarse con el competitivo, yo recomendaría tomar el siguiente paso y armar un equipo de Bulky Offense. Los equipos climáticos no son tradicionalmente considerados un arquetipo como tal, ya que no se encuentran en una escala de poder, pero al final de cuentas cuentan con su propia estructura y estrategia para ganar. Como es obvio, usan algún clima en específico para obtener ventajas sobre el rival, los climas activan habilidades, aumentan el poder de algunos ataques, etc. Esto es lo que se debe priorizar en un equipo climático, y por las mismas razones, los Pokémon que colocan estos climas son indispensables. Por ejemplo, Politoath trae la lluvia, o Nytales que trae el sol. Suena simple, pero es importante resaltar algunos detalles. Los Pokémon que traen el clima con habilidades son perfectos para este trabajo. Los movimientos como Danza Lluvia son inconsistentes y no se deben usar a menos de que sea una fuente secundaria para atraer el clima deseado. Por ejemplo, un Tundurus con Bromista puede llevar Danza Lluvia en un equipo lluvioso con Politoath. De esa manera tenemos otra fuente para colocar nuestro clima y tener control de la situación. Un equipo que contenga algún Pokémon bueno para colocar clima, como el mencionado Politoath o Abomasnow, no significa que sea climático. Un equipo climático debe aprovechar los beneficios del clima, no solo tener un miembro que ponga el clima. Los mejores equipos climáticos suelen ser Bulky Offense. ¿Por qué? Bueno, porque eso nos da la resistencia necesaria para que el equipo pueda golpear y resistir. Conservar el clima es en la mayoría de ocasiones nuestra condición de victoria. Un equipo hiperofensivo climático puede ser bueno, pero es menos consistente y definitivamente no es ideal sacrificar Pokémon en este arquetipo. Los movimientos ideales son aquellos que, como se dice, aprovechen el clima. Por ejemplo, ataques de fuego en un equipo de sol. Rayo solar también es buena opción ya que así cargan un solo turno. Habilidades como clorofila son buenas también. Todo lo que se aproveche del clima deseado es una opción a considerar. Los objetos que usaremos serán los que vayan mejor con nuestras necesidades, pero debemos priorizar objetos de resistencia a nuestros Pokémon climáticos. Una banda Focus puede ayudarnos a conservar un turno más a nuestro Pokémon, útil en Pokémon frágiles como Nytale Salola. Las vallas que recuperan salud son buenas en Pokémon más defensivos como Polito. La idea es conservar lo más que podamos al miembro más valioso de nuestro equipo, el que pone el clima. Otra opción son las piedras que extienden la duración del clima como la roca lluvia. Pero como ya imaginaron, los equipos climáticos dependen del clima. Sin este, se defienden, pero no son óptimos. Y ahí, su gran debilidad. Habilidades como aclimatación interrumpen todas las interacciones climáticas al instante. Curiosamente, una de las formas más consistentes de arruinar un equipo climático es con otro equipo climático. A un equipo de sol no le va a venir en gracia que le pongan la lluvia, y viceversa. En situaciones así, todo se trata de posicionarse. Quien logre posicionarse mejor es quien tendrá una ventaja notoria sobre el otro. Dicho en otras palabras, quien logre mantener su clima, tendrá las de ganar. El Dynamax es otra opción un poco más lenta de interrumpir combinaciones climáticas. Por ejemplo, Maxichorro coloca la lluvia. Eso puede ayudarnos a recuperar la lluvia si la hemos perdido, o quitarle el clima al rival. Maxichorro, por ejemplo, es bueno contra Tiranitar, ya que le quita la arena y pega super efectivo. ¿Y dónde se pueden usar los equipos climáticos? Básicamente donde quieras. Son buenos en combates individuales y dobles, pero son especialmente buenos en dobles, ya que podemos aprovechar mejor los combos al instante, como iniciando con Excadrill y Tiranitar, mientras que en individuales necesitamos hacer cambios para sacarle el provecho máximo al equipo, lo cual no es siempre tan fácil. Como sea, siguen siendo buenos, solo más difíciles de usar en formatos individuales. En la cuarta generación se introdujo el movimiento Espacio Raro, el cual tiene el efecto de invertir el orden en el que se mueven los Pokémon por 5 turnos, dándole al fin algo que hacer a los Pokémon más lentos. El último arquetipo que veremos hoy es el Hard Trick Room, o Espacio Raro Puro. Este tipo de juego busca hacerse con la victoria colocando el Espacio Raro para que Pokémon muy lentos se muevan primero y poner en gran desventaja al rival. Antes de seguir, se debe dejar algo muy en claro. No todos los equipos que usan Espacio Raro son Hard Trick Room. ¿Por qué? Porque este arquetipo basa toda su estrategia en colocar Espacio Raro, no es una segunda opción o una contraestrategia, es el único plan a seguir. En un equipo de Espacio Raro Puro no vas a ver Pokémon rápidos o una combinación de rápidos y lentos, todos son super lentos. Por ende, Pokémon como Torquoal, Hatterin y Glastier son muy buenos. Y sobre todo, debemos sí o sí tener uno o dos Pokémon que colocan el Espacio Raro. Atacantes. Señuelo es viable para el soporte y definitivamente Espacio Raro. Este es obligatorio. No creo que haga falta explicar por qué. De hecho, si se pueden tener dos o tres Pokémon que pongan Espacio Raro, mejor. La banda Focus es buena para tratar de que nuestro Pokémon que coloca el Espacio Raro no muera antes de activarlo. El Mineral Evolutivo es bueno para Dos Klops y Porygon 2. La Hierba Mental es otra opción que nos libera del movimiento Mofa, más útil en Pokémon como Mimikyu. El seguro de habilidad es un objeto popular en este arquetipo. Podemos llevar a Dos Klops con Demolición y de compañero a Glastier con el seguro. Así, hacemos que el oponente se encuentre en una posición mucho más incómoda de lo normal. Hard Trick Room puede ser complicado de tratar, pero no es un arquetipo invencible. Los equipos hiperofensivos son terribles bajo el Espacio Raro, pero con la combinación perfecta pueden destrozar a un equipo de Espacio Raro antes de que haga algo. Urshifu brusco con la banda de elección es complicado de lidiar si juegas Espacio Raro. Un Pokémon sorpresivo como Whimsicott o Nigilejo con Espacio Raro puede revertir el nuestro y hacernos perder nuestra ventaja. Hard Trick Room suele iniciar con Pokémon muy defensivos como Dos Klops e Indidi para asegurar el Espacio Raro, pero esto es un arma de doble filo, porque una vez que pongamos el Espacio Raro, querremos traer lo antes posible a nuestros atacantes lentos, y si el oponente es listo, puede evitar debilitar a uno de nuestros Pokémon para desgastar el Espacio Raro y evitar tengamos un cambio limpio. Como sea, es un arquetipo divertido de usar, pero un poco complicado de desempeñar. Un jugador de Hard Trick Room debe ser adaptable a las situaciones y tener buen nivel de predicción, por lo tanto, no es un estilo de juego que recomiende a jugadores principiantes, pero con un poco de práctica pueden convertirse en grandes jugadores de Espacio Raro en su forma más pura. Finalmente, ¿dónde se juega el arquetipo? En VGC, no jueguen esto en individuales, por favor. Sobre todo en formatos tipo Smogon de 6 contra 6, los combos son ineficientes ahí y 5 turnos de Espacio Raro no es la gran cosa. Es un movimiento que puede haber uso de vez en cuando, pero no como para armar a un equipo que depende de este. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. La verdad, este tema da para mucho más, pero tampoco quería hacerlo súper complejo. Espero que a más de uno le haya sido de ayuda. La próxima vez que vean un equipo, ya sea para rentarlo o luchar contra él, podrán identificar mejor su funcionamiento. Y aunque yo recomiendo que los principiantes inicien con algo de balance o Bulky Offense, la verdad es que ustedes pueden elegir lo que más les guste. Ahora sí, me voy despidiendo. Recuerden comer frutas y verduras. Los quiero. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!